Residentes en la comunidad de Genimillo ofrecieron las declaraciones este lunes. Aseguran cómo viven ante la falta de energía eléctrica en la zona. Pasando un sistema de la luz que necesitamos 48 o 24 horas, porque todo el mundo aquí está apagando su luz. Entonces la luz está rotativa, una noche nos la mandan a las 8, nos la llevan a las 12 de la noche y nos la mandan a hacer de la mañana cosas que beneficiar a los lados, porque es la hora de robar. Entonces queremos que la luz nos ahorren ahora, dicen. A esta demanda se suma la falta de patrullaje policial y la décadez de las autoridades ante sus exigencias. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.